Grecia, estamos hablando de las arrugas del rostro, cómo prevenirlas, cómo evitarlas, cómo atenuarlas también. Nos contabas de algunos elementos que tenemos que fijarnos en las etiquetas de las cremas. Por ejemplo, que tengan coenzima Q10, elastina, ácido hialurónico, ¿qué más? Ácido láctico. Ácido láctico, ¿qué más? Éxito de mezquina, éxito de mecenilla, si es que en caso que la piel sea más bien roja, o sea, digamos que tenga problemas de rosácea, exactamente. Bueno, hay muchos elementos, vitamina E, como te explicaba recién, el selenio, muchos elementos que son antioxidantes e hidratan a profundidad la piel. El aloe vera también es increíble, buenísimo. Entonces, todo eso tenemos que aplicar. Ahora vamos a aplicar una ampollita. Eso, una ampollita. ¿Qué tiene esa ampolla que le vas a aplicar a nuestra? Eso, mientras la aplica, nos cuenta. Esta ampolla tiene muchos elementos nutritivos, de todos los que yo te nombré, yo los, los tiene todos. Entonces, vamos a hidratar a profundidad. Mira la manera como la estás poniendo, o sea, en forma ascendente, o sea, no es para cualquier lado la loción y la crema. Es como un masajito, ¿cierto? Es como un masaje, aprovechamos de relajar, relajar, relajar. Oye, gana de invitarse a la casa un día que no fuera de poner un poquitito de... Ok, atención, esto lo hicimos luego de limpiar y exfoliar la piel. Después de limpiar y exfoliar, exactamente. Y ahora vamos a aplicar unas gotitas de concentrados de colágeno. En este caso es colágeno, sí, precisamente. Y luego también los concentrados de elastina. ¿Ese colágeno viene a sustituir el colágeno que naturalmente debería producir la piel? También nosotros a través de la vitamina C tenemos que promover nuestro propio colágeno y este equipo también promueve el colágeno. Sin embargo, también si lo aplicamos, la piel algo lo va a absorber y va a ayudar a la firmeza. Una pregunta, Lucrecia. Cuando uno aplica una crema y a los cinco minutos ya la piel está muy seca, quiere decir que está muy seca la piel. Lo ha absorbido como un desierto. Es que le pones el agua al chupa más que... Bueno, hay muchos nichos con respecto a eso. Ahora vamos a aplicar elastina para mejorar la elasticidad y dar un aspecto terso a la piel. La gente que está en la casa, si no puede conseguir esto de repente, porque no sé cuál será el precio de esto, pero eso es baratísimo. Es súper barato, nosotros lo tenemos en nuestros centros. La verdad es que no necesitan ser los productos caros para que sean buenos. Ah, perfecto, perfecto. Lo importante es que la constancia... Yo les enseño la constancia, todos los días siempre hay que limpiar la piel, hidratar la profundidad y en el día humectarla, luego protector solar y en la noche siempre nutrirla. Tengo una pregunta, anoche me acordé mucho de Lucrecia porque no me retiene el maquillaje de las pestañas. ¿De la máquina esta? Y esta mañana amanecí con las pestañas tiesas y me maquillé sobre las pestañas tiesas y se me cayeron tres de caos. ¿Tres de caos? ¿Me acordé de Lucrecia? No, esta es como, claro, se me fue la palabra, pero yo también el otro día me saqué el maquillaje y debo decir que estaba apurada, pero traté de acordarme de ti. Pero no me acordé. Arturo, el maquillaje ni de Lucrecia. Oye, esta máquina, yo vi que estaba buena, pero la vamos a hacer así... ¿Está bien, señorita? Confíese todos sus pecados. Esto emite luces de diferentes colores, que serían las luces rojas que estimulan el colágeno, la alastina y para dar tu urgencia a la piel. Luego hay otra luz, que es la luz magenta o azul, que es típica para las personas con acné, porque disminuye la acción de las glándulas sebáceas. Luego está el color verde, el color verde es para disminuir la acción de los melanocitos, para que la piel no se manche cuando la piel está hiperpigmentada o tiene algunos problemas de rosaje. Esto lo pueden usar embarazadas de repente, porque las embarazadas se tienden a... Aquí no hay ningún problema, porque es luz, no da calor ni emite rayos de ninguna especie, solamente está dentro del espectro visible, dentro del espectro visible, pero luces que no dañan el tejido. Perfecto. Ok, entonces nos trajiste una máquina que emite este tipo de luces que nos estás comentando. Así es. Y claro, la idea es que lo podamos ver. Déjame ver rapidito a ver si... Es que parece que no. Hay que resetearlo justamente. Parece que no. No fue por acá. Pregunta mientras, la diferencia entre crema hidratante y crema humectante. Ahí está. ¿Existe alguna diferencia? Ahí están los colores. A ver, la verdad es que todas son más bien cremas humectantes porque las... ¿Tú dices los o los cremas, perdón? Sí, cremas para los o los o los o los. Ya. En general, lo que uno hace es una humectación, porque eso es como cubrir y disminuir la evaporación del agua. Ya. Puesto que la verdadera hidratación viene desde adentro de la piel, por eso es que tenemos que tomar mucho líquido. ¿Qué tanto? ¿Dos litros al día? Bueno, depende si haces deporte, si estás en un ambiente muy seco, pero alrededor de dos litros y dos litros y medio, si eres deportista, o estás muy expuesto al sol. Así que ahí estaría la luz. ¿Te fijas? Ok, ¿nos repites qué es lo que hace esta luz que estamos viendo en imagen? La magenta. La magenta yo la dejo en caso de problemas de acné, de problemas de acné y la piel grasa en general porque disminuye la acción de la glándula sebácea. Ok. ¿Y para las arrugas? Ay, para las arrugas coloco la roja generalmente, pero mira, un paso por todas las luces, la verdad es que le hace muy bien a la piel. La mancha o la hiperpigmentación de la piel, así es que en el caso de hacer un tratamiento anti manchas, aplicamos mucho más tiempo el aderno. Justamente para las manchas, que es un tema que es bien complicado, ¿existe algún tipo de remedio antibiótico o algo que puedan propiciar para que la piel se manche con respecto, digo, al tratamiento? Si uno está consumiendo algún tipo de remedio, fármaco. Hay algunos, sí, fármacos que son fotosensibles, pero en especial las hormonas, las típicas, los anticonceptivos. Claro, los anticonceptivos, los clásicos que manchan el rostro y también durante el embarazo por los cambios hormonales aumenta mucho la pigmentación. Y una mujer, por ejemplo, de edad que esté utilizando terapia de reemplazo hormonal, que esté tomando estrógenos, etc., ¿también puede mancharse su piel? También se puede manchar. Es por eso que no solamente la luz del sol, ojo, no solamente la luz del sol directa es la que puede manchar la piel, sino que también el estar expuesta demasiadas horas a una luz blanca, como por ejemplo el computador u otra luz que esté demasiado... Ah, sí, uno a veces cree que son los focos blancos. Estamos viendo en imágenes la luz roja. La luz roja es la que promueve, esta promueve la producción de colágeno, el aceite de colágeno y elastina, y es especial para pieles envejecidas, como lo que estamos tratando ahora, que son las arruguitas. Ok, la pregunta es, ¿este tipo de tratamiento previene el avance de la arruga, detiene la arruga o la regenera? Y regenera, eso es. La rellena. La rellena, va rellenando porque aumenta la producción. Entonces todo lo que uno ha perdido empieza a producirse más como si hubiese tenido unos 10 años atrás. ¿Aumenta la producción de qué? Principalmente ácido hialuránico, colágeno y elastina, que son las tres proteínas más importantes de la terapia. La terapia que podemos perder y luego empezar a producirse las arruguitas. Hagamos una especie de, volvamos al tour. ¿Qué es lo primero que se hace? Para recapitular con nuestra Lucrecia. ¿Qué es lo primero que se hace para prevenirse? Estamos pensando que es una piel seca, ¿no es cierto? Con arruguitas. Lo primero que se hace es limpiar con una simple leche de limpieza. Luego, en el caso de que tengamos algún producto con granulitos suave o algún producto gel que sea exfoliante o con alfa hidroxiáceo, que son ácidos frutales, también los podemos encontrar en el comercio a precios nada de caros en realidad. En ese caso aplicamos este producto para refinar la piel y sacar las células muertas del estratocon. Ok. ¿Luego de eso se puede aplicar un tónico? Luego de eso se aplica el tónico que sería la loción hidratante o humectante que va a disminuir, como te explicaba recién, la evaporación. ¿Ve? O sea, tú tienes un sentido. ¿Cómo se aplica el tónico? ¿Cómo se aplica? A ver, vamos a aplicarlo a pesar de que... Porque no lo vimos. Ya estamos con otra, pero mira, yo prefiero sinceramente... Con la mano. Con la mano. ¿Ve? ¿También tiene ese estilo? Sí, tengo mi estilo porque se pierde menos. Tú pones en el algodón y la verdad es que queda todo, todo, todo en el algodón. Ahí... ¿Esto a qué hora hacerlo? ¿Durante el día? ¿En la mañana? ¿En la mañana, antes de maquillarte y en la noche? Si tú eres cuidadosa, la verdad de las cosas es que vas a tener una piel mucho más limpia. Lo importante. Y más hidratada y mucho menos aburrita. Estás haciendo como golpecitos suaves. ¿Por qué eso? ¿Y no el círculo, por ejemplo? No, estoy estimulando la circulación en este caso y en el caso de que haya un puñito de bolsa, yo voy a ir hacia adentro haciendo un pequeño drenaje hacia el lagrimal. O sea, desde el extremo del ojo hacia adentro, trabajando para llevar el agua, las toxinas que están en esta zona que forman las bolsas parpebrales. ¿Para drenarlas? Para drenarlas, exactamente. Y luego terminar drenándolas. ¿Y eso qué hace? ¿Disminuir la hinchazón del ojo, Pantetú? Disminuye la hinchazón del ojo, así es. Así uno merece mucho más despejadita. ¿Y en el párpado de arriba cómo se hace eso mismo? ¿Ahí arribita? Aquí, bueno, uno va en este sentido y luego hacia adentro. Hace como un círculo, ¿ya? Te fijas desde adentro una especie de u. Exacto. Exactamente. Oye, con respecto al cuello, que uno siempre lo deja de lado. La cara siempre uno se preocupa y el cuello es acusete. Espérate, el rostro, el cuello y el escote tienen que trabajar siempre al unísono, en conjunto. ¿Cuánto una bufanda? Oye, claro. Existen geles, o sea, este es un serum que es increíblemente bueno porque hace un efecto lifting. A ver, a ver, a ver. Este lo tenemos nosotros en el centro. ¿Pasa para acá? Sí, por favor. A ver, ahí tenemos. No, no, no. Y el otro, ¿no? No, no sé si. Bueno. Es verdad, por ejemplo, esas típicas promesas de las cremas que venden en las farmacias que dicen, efecto lifting inmediato, noche, día, 24 horas, no sé qué. ¿Será tan así, Lucrecia? Sí, lo más probable es que sí. O sea, no pueden dejar de tenerlos si están haciendo la publicidad. Tienen que tener los elementos, como te decía, lo principal ahí es el ácido hialurónico porque te llora tan rápido. Ahora, por supuesto, si eres constante en usarlo, vas a tener un efecto mucho más duradero que si lo usas solamente para algún evento. Claro, o sea, si dice ácido hialurónico, el espíritu, es porque lo tiene. Es porque lo tiene, lógicamente. Tiene que confiar. Luego de un tratamiento como el que estamos viendo, bien completo, como estos que tú haces, ¿cuánto tiempo después vemos un efecto, el deseado? Mira, generalmente yo aplico todo este tratamiento más el solido lumínico y la radiofrecuencia tripolar que en otro momento, cuando dispongamos de más tiempo, la vamos a mostrar. Esa es una onda de electromagnética, en fin, ahí lo voy a contar. Una vez por semana este tratamiento durante ocho semanas vas a tener un cambio increíble. ¿Una vez a la semana? Sí, y además la persona obviamente con los cuidados para la casa. Ya, y si solo hacemos los cuidados de la casa, exfoliar, hidratar en la mañana y en la noche, siguiendo tus consejos con todos estos elementos, ¿cuánto tiempo después vemos efectos en cambios reales? Es un poquito más a largo plazo, pero probablemente alrededor de dos meses tú ya vas a notar cambios también importantes. Siendo constantes. Siendo constante, por supuesto. Tomando agua, no riéndose mucho. Bastante fruta, bastante verdura, poca carne roja, más bien la dieta tipo mediterránea, como te digo, mucha agua, no exponiéndose mucho al sol. Y la gestualidad también hay que restringirla un poco, como no perturbarse mucho. Tienes que reírte, no tienes que pasarlo bien también. Sí, para eso también después también tenemos unos soluciones. Sí, oye, tengo aquí el aceite de argán también. Ese es el verdadero aceite de argán, la otra vez se me había terminado, así que no lo pude traer. Bueno, pero ahora ya... O sea, que el que le regalaste a Tonela no era aceite de argán. Ese era aceite de rozamosqueta. ¿Rozamosqueta? Cáchate, mira. Este es el verdadero aceite de argán que es el... No, Tonela, ¿en serio? Soy yo misma, no me dicen que la planta de cara. Soy yo. ¿Se regeneró? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el tremendo... La tremenda quemada que tenían Tonela? Y hace una cena nada más, imagínate. Oye, qué buena piel. Oye, contra cara, contra cara. Ese es el aceite de rozamosqueta que te hizo ese pete. Ya tú sabes. Este es el oro líquido marroquí. Ese no lo tengo, Fija. ¿Y ese? ¿Qué hace? Bueno, este es el más potente de todos los aceites como antioxidante. Ok, hagamos una cosa. Luego de una pausa comercial nos vas a entregar todos los secretos de este oro líquido de la naturaleza proveniente de Marruecos. Aquí en Mujeres Primero.